El azul tembloroso de una estrella que en el cristal del lago se refleja me hace pensar en tu mirada ardiente cuando refleja en el cristal de mi alma sabes la causa de este dulce ensueño es que la onda en su brillante entraña recibe el beso de la luz del álvaro y triste llora la fatal distancia y triste llora la fatal distancia El azul tembloroso de una estrella que en el cristal del lago se refleja me hace pensar en tu mirada ardiente cuando refleja en el cristal de mi alma sabes la causa de este dulce ensueño es que la onda en su brillante entraña recibe el beso de la luz del álvaro y triste llora la fatal distancia y triste llora la fatal distancia ya está llora la fatal distancia llora la fatal distancia Gracias por ver el video.